Vamos a continuar, vamos a continuar amigos porque esto es de risa. Y vamos a continuar con esta notición que dice que Sánchez confiesa al fin que no sabe cuándo, cómo y quién envió la carta de cesión del Sáhara a Marruecos. Pedro Sánchez no envió ninguna carta al rey de Marruecos para cambiar medio siglo de supervisión de España sobre el Sáhara y cederle a Rabat el control de la antigua colonia española a Mohamed VI. Y si lo hizo no puede enseñar el original ni es capaz de explicar cómo se gestionó. La que se conoció, difundida extrañamente primero desde el país vecino y luego en una versión mal traducida al español en el diario El País, pudo elaborarse incluso en Rabat, según apunta la nueva documentación oficial que ha desvelado el debate. Así se deduce al menos de la incapacidad del gobierno para hacer pública la supuesta carta original que Pedro Sánchez dijo haber remitido a Marruecos para ser el respaldo del Congreso ni la tutela formal del rey Felipe VI. Renunciar a la cosoberanía del Sáhara y darle barra libre a Mohamed VI para cumplir su sueño de adueñarse, de facto, de una región que nunca fue marroquí y lleva 50 años intentando poder decidir sobre su futuro con el respaldo de la ONU. Bueno, pues amigos, esto ya es de Aurora Boreal. Esto no es una traición, es lo siguiente. Ni siquiera sabemos si hubo carta, porque la carta de Sánchez no la escribió Sánchez. Y la que se la dio en los medios de comunicación es una carta escrita por Marruecos. Sabemos que Sánchez dijo que era suya, ojo, y que el país la publicó como una exclusiva. Tenemos al otro lado de Sky a don Víctor Sánchez de Real. Don Víctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Si se puede decir en una noche tan sanchista, ¿verdad? Exactamente. La verdad que tenemos por todos los lados. Y siempre, y lo malo de todo es que, fíjese usted que Sánchez sale en todos los lados, habla y habla y habla, pero nunca da una buena noticia. Porque el día que dé una buena noticia, pues lo diremos aquí, siempre son malas noticias. Y esto no es una mala noticia. Si no es una traición en toda la regla, si el señor Sánchez no es capaz de explicar cuál es la carta, que enseñe la carta, porque al parecer la carta se la escribe directamente Marruecos. Correcto. A ver, la carta de marzo ya, de hace, del 2022, hace ya más de un año, era una carta sospechosa en todo. Es una carta sospechosa en su propia aparición, filtrada a través del medio del país, en sus propios autor y receptor, porque es absolutamente atípico que un presidente del gobierno que no jefe de Estado se dirija a un jefe de Estado en una cuestión tan relevante, tan importante como es un movimiento diplomático de primer nivel. Y es importante porque era una variación de la posición de España ante un conflicto que afecta a un antiguo territorio español. No lo olvidemos, un territorio en el que España, a través de distintas decisiones internacionales que han supuesto a lo largo de los años, era la nación responsable de la solución a ese territorio y, además, hay una responsabilidad moral con respecto a quienes, en algún momento de su vida, pudieron incluso llevar el DNI español por ser ciudadanos españoles de pleno derecho, incluso con representación en las Cortes que había en aquellos tiempos. Por tanto, es absolutamente irregular en todos los aspectos, además del detalle no menor, que es el que se comenta mucho, que es la redacción, es evidente que no está realizada por alguien que sea nativo en el uso del lenguaje español. Es decir, estamos hablando de una carta del presidente del gobierno de España al rey de Marruecos. Es decir, se está saltando, y esto es muy importante, y se pasa por alto a su majestad el rey, que es el jefe del Estado. Las relaciones son siempre entre los mismos niveles. Todo, además, y por último, y perdón, pero es que son capa tras capa tras capa de esta cebolla de falta de respeto de Pedro Sánchez, pero me gustaría analizarlas, y algunos seguramente se me escape de la memoria, pero además, y la más importante, es que encima esta posición jamás pasó por el Parlamento. Y en todas las solicitudes de comparecencia, tanto del presidente del gobierno como del ministro de Asuntos Exteriores, en las que yo he podido participar, negaron que esto fuera un cambio de posición, cuando es un hecho evidente, y además jamás han sido capaces de dar explicaciones, y esto es lo más grave, a toda esta capa de elementos fácticos, es decir, de cosas que le pasan a esa carta, detrás de todo esto está el que no sabemos el por qué. Y esto es lo más importante. No solo es una ejecución chapucera, en contra de cualquier lógica, incluso ilegal, sino que encima desconocemos el por qué y el para qué. O sea, que en conjunto un absoluto desastre del que son cómplices el propio Pedro Sánchez y desde luego el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez. Señor del Real, estamos, digamos, ante una traición, porque la cesión, y sobre todo una traición al pueblo de Sáhara, porque nosotros tenemos una orden de la ONU, que somos la potencia administradora, hasta que haya un referéndum, estamos ante una traición ante el pueblo español, porque no se sabe de dónde viene la orden, ni quién se la da, ni siquiera si hay carta o no hay carta, porque esto parece directamente que le dicen a este señor, asume lo que te digan, calla la boca, porque si no puede que pasen cosas terribles contra tu persona o contra tu familia o contra tu mujer que salgan en los medios de comunicación. Esto es casi como una extorsión en máximo grado y claro, cuando hay una extorsión siempre hay algo que uno tiene que callar. Sí, es como muy peliculero, ¿no? El secuestrador que le redacta la carta que tiene que leer ante la cámara al secuestrado. Es un poco este sistema, o sea, que no sabemos por qué, no sabemos de qué forma, pero Pedro Sánchez está secuestrado por Marruecos. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez está sometido a algún tipo de presión que desconocemos, Pedro Sánchez o el PSOE. No vamos a personalizar, que siempre pensamos en Sánchez, pero ¿qué tiene Marruecos sobre el PSOE o sobre Pedro Sánchez? Dado el historial que hemos comentado en algún programa tuyo en el que he podido participar recientemente, el hecho de que yo lanzo siempre esta pregunta y nadie me la contesta, ¿cuántos espías de nuestro entorno en general se han detenido en España por estar realizando actividades de espionaje, de contrainformación o de actividades que podamos considerar hostiles a España, se han producido en las últimas décadas? ¿Y cuántos de estos han sido marroquíes? Teniendo en cuenta que de Marruecos han sido sistemáticamente aquellos ataques de terrorismo que no han sido provocados por nativos, es decir, por grupos terroristas locales, ojo, algunos de ellos con entrenamiento en lugares del norte de África, pero, sin embargo, de aquellos son nacionales o han sido nacionales de estos países, desde el último ataque a cuchillo, es decir, los ataques de lobos solitarios, como se han dado en denominar, hasta los ataques de Cambrils o el 11 de marzo en su versión oficial. Con lo cual, ¿por qué Marruecos está siempre presente en nuestra política, ya no exterior, sino interior? ¿Y qué tiene Marruecos sobre Pedro Sánchez, sobre el PSOE, que es tan importante que le lleva a cambiar y, como bien dices, a dejar tirados en la estacada a quien... ¿Mejor saben la verdad del 11M? A lo mejor saben muchas verdades de otras cosas, y además nos pueden contar verdades incómodas sobre la presencia de numerosos ministros, primeros ministros, es decir, jefes de gobierno, es jefes de gobierno del Partido Socialista, sistemáticamente en Marruecos, con propiedades de difícil explicación, grandes miembros del comité ejecutivo del PSOE con grandes propiedades en Marruecos. Alguien tiene que dar explicaciones de esto y, como estamos hablando solamente de hipótesis, lo que sí sabemos los datos es A, se ha producido un cambio, B, ese cambio se ha producido de forma... con una capa de chapuzas y de mentiras, y D, lo que podemos saber es que siempre está involucrado el PSOE y Marruecos, Marruecos y el PSOE, y nunca, nunca a servir los intereses de España y nunca siguiendo y persiguiendo la seguridad de los españoles de nuestro territorio y la seguridad incluso física de los españoles. Todo esto en pleno periodo preelectoral. Bueno, don Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, reciba un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte.